La Fiscalía General de Chihuahua cesó a Alejandro Alvarado Telles, director del Centro de Reinserción Social Nº 3 de Ciudad Juárez. De acuerdo con las autoridades estatales, Alvarado Telles, lo ves en pantalla, se encuentra bajo investigación por los hechos ocurridos el pasado domingo en el que 17 personas murieron. 17 personas murieron, 10 custodios, 7 reos. Asimismo, personal operativo, administrativo y de otras áreas del Cerezo están sujetos a investigación con el objetivo de establecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos, omisiones, autorizaciones de actos que estuvieron totalmente fuera de la ley. Vaya, era un desorden el Cerezo Nº 3 y por eso ha sido destituido y sometido a investigación. Justo en el penal de Chihuahua, las autoridades localizaron celdas Very Important Person, celdas VIP, donde además hallaron dinero, drogas, y estos son los detalles de lo encontrado al interior de este lugar. Se encuentran 10 celdas, por llamarles de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tienen las celdas normales y de ahí es donde se asegura en una caja fuerte este recurso, parte del recurso. A consecuencia del ataque armado, también se reportaron 15 lesionados, 14 reos y un custodio, además de cinco personas detenidas, las cuales perpetraron el atentado. Asimismo, el gobierno federal se deslindó de las condiciones en que se descubrió el penal, tanto del hallazgo de dinero y drogas. El centro de reinserción está a cargo del estado de Chihuahua. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Y esta mañana las autoridades, esta mañana las autoridades de seguridad realizaron un operativo para trasladar a un grupo de presos de este Cerezo Número 3 de Ciudad Juárez a diferentes penales de la República Mexicana. Hasta el momento no se ha presionado el número de reos trasladados, ni tampoco a dónde fueron trasladados los reos debido a la seguridad de esta información. Pero se prevé que sea más tarde cuando se confirme la información oficial y, por supuesto, ante la seguridad que estas acciones deben tener, te informaremos lo que oficialmente den a conocer los responsables de este centro de redactación social.